Vamos a estudiar la transforma de Laplace y vamos a dar una introducción a la misma. En primer lugar, señalar que la transforma de Laplace nos transforma las señales en dos dominios. Por un lado vamos a tener el dominio del tiempo. Este va a ser el dominio del tiempo, donde las señales van a estar expresadas en función del tiempo. Y luego vamos a tener también el dominio de la frecuencia, el globo de abajo, donde las señales van a estar expresadas en el dominio de frecuencia compleja. Por lo tanto, dominio de frecuencia compleja, de variable compleja, y arriba el dominio del tiempo. En ambos casos, hablamos de tiempo continuo, donde las señales van a estar definidas a lo largo de todos los puntos en el tiempo, y lo mismo en la frecuencia compleja continua. Pues bien, la transforma de Laplace nos va a permitir pasar del tiempo a la frecuencia, aplicando esta operación de transforma de Laplace. Por contrario, también tenemos la operación inversa, que se va a dominar transformada inversa de Laplace. La transforma de Laplace es una operación o una transformación integral aplicada sobre una cierta función f de t en el tiempo, que nos va a dar esa misma señal dominio de frecuencia compleja, sin más que aplicar la integral, en este caso unilateral, desde cero a infinito, sobre esa función multiplicada por elevado a menos st, diferencial de t. Por lo tanto, es una transformación de tipo integral, pero aplicada de forma unilateral, es decir, partiendo del origen de tiempos cero. Existen o deben cumplirse una serie de condiciones para poder obtener esa transformación integral o esa transformada de Laplace. La primera condición es que la función f de t no tenga discontinuidades en ese intervalo, en la cual la hemos definido, para t mayor que cero. Es decir, que sea continua a tramos en ese intervalo. Y la otra condición es que la integral, o el valor absoluto de esa integral, compleja. Esta integración converja, o sea, convergente. Esto equivale a decir, del punto de vista matemático, que si cogemos la función valor absoluto de elevado a menos sigma t, por la función que estamos convirtiendo en tiempo a la frecuencia, su valor absoluto, y aplicando el límite cuando la variable tiempo tiende hacia infinito, ese límite tiende a cero. En ese caso, diremos que el valor de ese valor sigma va a ser la cota de convergencia, que nos va a asegurar esa convergencia de la transformada de Laplace. Cota de convergencia. Por ejemplo, vamos a definir una función de transferencia, fds, ya traldada, que se va a caracterizar por un numerador k, y vamos a suponer que tiene un cero real, s más zeta 1. Y en denominador vamos a suponer que si estén dos polos, s más sigma su 1 más j omega su 1, y su conjugado, s más, misma parte real, sigma su 1, menos j omega su 1. Vamos a poner también otro polo, s más p sub 3. Y en este caso, para este ejemplo, lo que tendremos es que si dibujamos el plano s, plano de variable compleja, con su parte real sigma, y su parte imaginaria j omega, y tratamos de buscar la cota de convergencia, bien, pues la cota de convergencia, para esta función, el dominio de frecuencia compleja, y para cualquier otra, va a ser la parte real del polo más situado a la derecha. Es decir, si en concreto tenemos aquí nuestros polos, vamos a dibujar los polos en rojo. Los dos polos complejos conjugados los vamos a colocar más cerca del eje imaginario. Su parte real va a ser menos sigma su 1, y su parte imaginaria va a ser, para el primero de ellos, positivo j omega su 1, y para el conjugado, menos j omega su 1. El otro polo lo vamos a dibujar más alejado del eje imaginario, y lo vamos a llamar menos p sub 3, y vamos a dibujar el 0, con un circulito, y vamos a suponer que ese 0, tiene valor real menos z1. Bueno, pues en ese caso, la cota de convergencia va a venir dada, como he dicho antes, por la parte real de la pareja de polos o del polo más situado a la derecha del plano S. Esa va a ser la cota de convergencia. Sigma va a ser, en nuestro caso, menos sigma su 1. De ahí que, también se denomina abscisa de convergencia. Esta cisa de convergencia es la que nos va a permitir y nos va a asegurar la existencia de la transformada de Laplace f ds para una función determinada f de t en el dominio del tiempo. Por lo tanto, repito, la transformada de Laplace, resumiendo, nos transforma las señales del dominio del tiempo continuo al dominio de frecuencia compleja continua. Eso es todo.